Es la Cope, una radio muy liberal, sus tertulias destilan moderación. Tienen la bendición episcopal, aunque metan la gamba hasta el corbejón. Y si herrero en un alarde, la Levinsky Rosa Conde ha comparado. Se confiesa y va que arde, vive Dios que con la iglesia hemos topado. Primero la insultas, después te disculpas y todo arreglado. Si Rosa Conde te agarra, me parece Antonio Herrero, que te tragas ese micro. Puñetero, puñetero, si Rosa Conde te agarra, los obispos te protejan. Pobre herrero, o te afeita tu plumero, si Rosa Conde te agarra. Era socio en Marbella de Jesús Gil y unos bloques de pisos que construyó. En la zona más verde que hay por allí, no te digo el pitote que se formó. Se las da de ecologistas y se carga los rebecos a patas. Tiene un morro que se lo pisa, Antoñito por delante y por detrás. Y sus eminencias le dan indulgencias y suelen cantar. No te vayas de la copia, Antoñito por delante y por detrás. No te vayas de la copia, Antoñito por delante y por detrás. No te vayas de la copia, Antoñito por delante y por detrás. No te vayas de la copia, Antoñito por delante y por detrás. No te vayas de la copia, Antoñito por delante y por detrás. No te vayas de la copia, Antoñito por delante y por detrás. ¡Vamos!